Amigas, el periodismo deportivo, la crónica deportiva, tiene un antes, un durante y del señor José Ramón Fernández, él siempre contestatario, siempre rebelde, siempre en contra de la América, platiqué con él, me dijo cosas tan fuertes sobre las grandes figuras de la comunicación, del periodismo que existen hoy por hoy, que son las grandes estrellas, tienen que ver esta charla con José Ramón, a quien lo respeto y admiro y abrazo, José Ramón Fernández, adelante. Hola, gracias, muy bien, muy bien. Gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias por invitarme. Tenía muchas ganas de poder entrevistarte. Bueno, pues aquí estamos. Empezamos por el principio, Puebla. Puebla. Ahí naces. En Puebla, claro, ahí nazco. ¿Cuántos hermanos? Somos siete hermanos, ya ha fallecido uno, mi madre vive en Puebla. ¿Hijo de emigrantes españoles? Sí, mi madre y mi padre son inmigrantes españoles, mi padre ya murió, mi madre vive del norte de España, de Asturias. José Ramón, ¿qué estudiaste y hasta qué grado estudiaste? Yo estudié Administración de Empresas en la Autónoma de Puebla, cuando en Puebla solamente existía la Universidad Autónoma de Puebla, la UAP. Después me dediqué a dar clases en las preparatorias para pagar mi carrera. Cuando me vine a México, yo vine a México. Tuve oportunidad de estudiar por el 81 una maestría en la Universidad de México. Y bueno, siempre me ha gustado mucho estudiar. Siendo Administrador de Empresas, ¿cómo terminaste haciéndote experto en el fútbol? Es parte de la vida. Yo no me siento un experto en el fútbol. Más bien, me gusta el fútbol. No soy entrenador de fútbol, ni mucho menos. Yo jugaba fútbol en Puebla, en equipos juveniles. Llegué a aprobarme en el equipo de segunda división. El técnico no le agradó mi forma de jugar y me mandó a volar. Y ahí terminó. O sea, eras en un parámetro muy crítico y autocrítico. ¿Qué tan bueno, qué tan malito eras? Malísimo. Era yo un perro en la cancha, pero muy malo. Entonces, el técnico de aquel entonces, que ya murió, me dijo, mira, ¿para qué te quedas en el fútbol si tienes otras carreras? Entonces, yo, además llegas en coche a entrenar. No se puede llegar en coche a entrenar. O sea, tienes que venir a pie para tener hambre. Y le dije, bueno, tienes razón. Me lesionaba mucho de los tobillos. Lo dejé por la paz, me dediqué a estudiar. Me fue mejor. ¿Cómo se llaman tus hermanos? Luis, que ya murió. Jesús, Carlos, Ana María, Pilar. Y la más chica, se llama Adelina, como mi madre. ¿Y con quién te llevas mejor de ellos? Con Carlos, mi hermano, el hermano más chico, el penúltimo. Me llevaba muy bien con mi hermano Luis, pero lamentablemente hace tres años, cuando yo regresé de Alemania al Mundial, a los pocos días falleció, tenía un problema del hígado muy fuerte y se nos fue. Pero con Carlos, mi hermano, me veo seguido. Voy a ver a mi madre, que está en Puebla. Con mis hermanas, bien, en general, bien. ¿Hijos? Hijos, tengo tres. ¿Tuviste un primer matrimonio? Sí, un primer matrimonio. Y tengo una pequeñita. Tres, José Ramón, que está en España. Juan Pablo, que está trabajando conmigo a veces en ESPN. Y trabaja también en W Radio. Y está mi hija María Asunción, que tiene tres pequeñitos. Una niña, dos niñas y un niño. Y después yo tengo una pequeñita con mi actual esposa. ¿Qué edad tiene tu niña? Está cumpliendo, va a cumplir en junio cuatro años. ¿Te ha vuelto loco? Pues ese, como te diría, te ayuda a ver la vida de otra forma. Te abre un poco de luz en la recta final de tu vida, de tu trayectoria. Me parece maravilloso estar con ella. Estoy poco tiempo con ella, pero te hace jugar, te hace reír, te hace de todo. La lleva a Disney, a Orlando, entonces feliz. Para ellos es insólito encontrarse al pasar una calle que vaya caminando por ahí el pato Donald o vaya caminando Cenicienta. Es muy atractivo. No lo pude vivir con mis otros hijos porque yo me dedicaba a trabajar mucho. Siempre he trabajado más de la cuenta. Oye, ¿y te lo has recriminado alguna vez, José Ramón Fernández, el hecho de que no le hice el tiempo a tus hijos? Pero a lo mejor uno entra en la disyuntiva que si no le da el tiempo, porque se lo dedica al trabajo, no le das el nivel de vida que quieres darle, ¿no? Bueno, te lo recriminas porque, o te lo recriminan ellos, como dice mi hijo José Ramón. Mi padre me educó a través de la televisión. Yo llegaba anoche, ya estaban dormidos, me levantaba un poco tarde y ya se ha venido a la escuela. O sea, los veía si acaso, sábados y domingos viajaba a narrar partidos. Algunos días de descanso, muy pocos. La televisión es muy esclava, tú lo sabes perfectamente. Entonces, a veces me acompañaban conmigo de una red durante mucho tiempo, 25, 26 años en Ciudad Universitaria, a ver a los Pumas. Pero después ya cuando fueron mayores, estuvieron conmigo en Juegos Olímpicos, en Copas del Mundo. Déjame ver un corte comercial. Está José Ramón Fernández en compañía de... Le tenemos que preguntar, ¿cómo nace el odio a la América? Si realmente odiaba a la América, ¿por qué se sale de TV Azteca? ¿Por qué no regresa TV Azteca cuando ya estaba a punto de firmar? O sea, todo eso y mucho más después del corte comercial en compañía de José Ramón Fernández. Venimos. José Ramón, ¿y la primera vez que entras a trabajar como cronista, narrador, deportivo, en dónde fue, cómo fue, quién te lleva o qué? Porque una cosa es que te gusta el fútbol y otra cosa es que narras fútbol. Bueno, yo trabajaba, acababa de terminar la carrera, trabajaba en la planta, se puede decir, de la Volkswagen, en Mercado Tecnia, y el canal local, que era de Televisión Independiente de México, Tim, requería narradores. Entonces fui a pedir trabajo, me dijeron que sí, y terminé narrando partidos de fútbol, de básquetbol, haciendo anuncios, haciendo noticias, vendiendo programas, hacíamos de todo en un canal muy pequeño. Cuando se fusiona Tim con Telesistema, pasó, habré pasado unos cuatro meses en lo que era Televisa, toda la gente que éramos de Tim, algunos nos quedamos ahí. Finalmente, yo un día me encuentro Carlos Olorraqui, amigo, muy amigo mío, y me dice, vente a trabajar al Canal 13. El Canal 13 era, yo ni sabía dónde estaba el Canal 13. Me dice, es un canal de gobierno, está al frente Luis de Llano, padre. Me fui a trabajar a Canal 13, y de ahí empecé en 1973, en las calles de Mina. Y ahí trabajábamos, ahí trabajábamos hasta que se hacen las instalaciones de la Jusco, muy grandes. Nos pasamos a la Jusco en 1976, y de ahí hasta 1900, bueno, hasta 2000, 2006, 2007. Ok. ¿En qué momento pasas de ser un comentarista a ser el encargado del área de deportes, o director de deportes, y luego vicepresidente de deportes, y luego el Papas Fritas de deportes, en el Parate de Azteca? Compramos NBA, Fórmula 1. Qué raro, ¿no? Que un mes fue eliminado. Sí. Así no sucede eso. Así fue, y en Haití. Sí. Y no calificó el equipo que lo eliminó, que fue Trinidad y Tobago, calificó Haití, que después fue goleado en el Mundial de Alemania, 74. Pero así empezamos. Oye, José Ramón, ahora, te debes sentir corresponsable y feliz de voltear la vista atrás y a los lados y ver toda la gente que se formó contigo, ¿no? Sí, se formó mucha gente. ¿Albert? Carlos Albert, Domínguez Muro, Raúl Orbañanos. Luis García, Cristian Martinoli, André Marín, David Faitelson, Ciro Procuna, Francisco Javier González, Antonio Moreno, muchos, muchos que hoy están colocados en diferentes cadenas de radio, de televisión o periódicos. Yo era maestro, fui maestro, me gustaba ser maestro, enseñar, y me gustaba a la gente que llegaba conmigo enseñarla. Decirla no a que fuera nada más narrador de fútbol, sino que se capacitara, que estudiara, que se preparara bien, que manejara muy bien el idioma, que tuviera una capacidad de sintaxis para poder hablar, explicarse, que inventara palabras que no existen en el idioma, que tuviera un poco de cultura. Yo no quería sabios ni intelectuales, yo quería gente que supiera del deporte, pero que además tuviera la capacidad de enfrentarse a una cámara y saber qué decirle a la gente, qué explicarle a la gente. Al final de cuentas, como tú y como yo, somos comunicólogos, somos comunicadores. Necesitamos, atrás de la cámara, hay mucha gente que nos ve dar ejemplo, ¿no? Dar un ejemplo de que... Y tener un respeto, ¿no? Tener un respeto por la gente. Te puedes vacilar, puedes reírte, puedes estar enojado, puedes estar serio. Al final de cuentas, eres una especie de actor, porque somos actores sin llegar a ser actores realmente como lo son en Hollywood o en cualquier lugar, pero actúas ante una cámara. Preparas lo que tienes que decir, estudias lo que tienes que decir y sabes lo que tienes que decir en el momento adecuado, sin perturbar o perturbando a la gente. José Ramón, fuiste el primero que organizó un equipo de un sueño, un Dream Team, para ir a las Olimpiadas y para ir a los Juegos Mundiales, y les pusiste el pie y la piedra en el zapato y la chinche en el asiento, por ejemplo, a Televisa. Tú fuiste el que empezó a llevar comediantes. Coco, eres muy organizado, muy creativo, hay gente que te auxilia. ¿Cómo está ese asunto? Hay de todo, hay gente que me quiere, hay gente que me odia, hay de todo. En 1900, yo esto lo vi desde que fui al Mundial de Argentina. ¿Siempre dividiste opiniones? Sí, siempre dividí opiniones, porque al ser pronunciadamente anti-americanista, produces odios. ¿Nunca te has puesto en una playa de la América? Sí, un día me la puse en una especie de teletón para la explosión de San Juanico. Ok. Hicimos un teletón y alguien dijo, doy tanto, en aquel entonces era bastante dinero, creo que 50 mil pesos, así que vamos a poner la playera. Yo dije, si viene y trae el dinero, me la pongo. Y el tipo llegó, puso el dinero en la mesa y yo me tengo que poner la camiseta de la América y bañarme de inmediato. Bueno, sacudirte. Claro, claro. Pero puso el dinero, puso el dinero por una causa. Mundial de Argentina. Mundial de Argentina, 78. Yo llevo de comentaristas invitados especialistas a Nacho Trelles, a Antonio Carvajal, a Miguel Marín, que más descanse. El Gato Marín. El Gato Marín, Benito Pardo, Manuel Lapuente. Se incorporó Carlos Albert. Éramos un buen equipo. Y ahí me doy cuenta que los mundiales de fútbol, la gente seguía exclusivamente a México. Y México, como siempre, iba muy inflado. Íbamos a ser campeones del mundo. Nos tocó un grupo con Túnez, decíamos, le ganamos a Túnez. Alemania era campeón del mundo, pero venía a la baja, le ganamos, le empatamos a Alemania. Y Polonia era un desconocido. Ya había sido olímpico, campeón olímpico en 72. Terminamos en último lugar. Alemania nos metió seis. Nos despedazaron. Yo me acuerdo que tuve una entrevista en el estadio, en el estudio del estadio de Rosario, de la cancha de Rosario, al terminar un partido con Túnez, por instrucciones del presidente de la República. Dijo, quiero hablar, al final de cuentas tenemos un canal del Estado, quiero hablar con el técnico para motivarlos, y era López Portillo el presidente. Conectamos, y José Antonio Roca era el técnico, que en paz descanse. Entonces Roca dijo, señor presidente, va usted a ver hoy a México jugar bien al fútbol. 6-0 nos metió Alemania ese día. O sea, no jugó muy bien, ¿verdad? No jugamos brillantemente. Y de ahí empezó, vino después ya los Juegos Olímpicos de la Unión Soviética, que fueron complicados, pero muy interesantes. Entonces vino los Juegos Olímpicos también de Barcelona, llegó todo el proceso hasta el 86 en México. Se creó una empresa que se llamaba Teleméxico, que era la que iba a difundir el Mundial, hacer la labor de broadcast para el mundo entero. Nos invitaron a los de Canal 13, pero esos camarógrafos, que eran buenos, porque tomaban muchos partidos de fútbol, eran como suplentes, porque lo quería manejar todo Televisa. Y dije, bueno, yo veía partidos a las 12 del día, partidos a las 12 de la tarde, partidos a las 4 de la tarde. La gente trabaja. Claro. Entonces dije, vamos a crear un buen noticiero, un buen resumen, donde podamos unir a la familia, a los padres con los hijos, sin que haya nada más fútbol, fútbol que aburra a la mujer, sino complementarlo con algo. Y así fue como inventamos más especialistas, por ejemplo, a Nacho Trelles le creamos una sección que se llamaba Ahí está el detalle, porque Nacho es cantinflesco, con todo respeto para el buen don Nacho, que tiene 93 años, está muy bien. Pero él se fijaba en detalles. Fernando Marcos hablaba del arbitraje y los demás hablábamos del partido. Y además teníamos una chica que se llamaba Silvana, muy guapa, que le escribíamos todo, pero lo decía. Y entonces le dimos un giro, y además nos ayudaba Oscar Cadena, que era como él que hacía el color. Saludos al gordo. Al gordo. Entonces Cadena iba a los estadios y hacía color. Con sus tirantes ya. Con sus tirantes, todo. Y tuvo mucho éxito, y además el nombre tuvo mucha fuerza. Enfrente teníamos a Enrique Borja y a Heriberto Burreta, que está ahora en ESPN, y los aplazamos. Los borramos. A Televisión no le gustó mucho, pero surgió protagonistas. Y en el 88, en Seúl, yo invito a Andrés Bustamante. ¿Cómo conozco a Andrés Bustamante? Que eso es un gran hit, ¿no? Déjame ir en corto comercial. Regresamos con Andrés Bustamante y también con Víctor Trujillo. Así es. Y después la desaveniencia y el distanciamiento con Trujillo, ¿no? Sí. José Ramón Fernández. José Ramón Fernández. Nos quedamos en Andrés Bustamante. Andrés Bustamante es un genio. Sí. Yo daba clases en la Universidad de Anáhuac, del norte, y Andrés cursaba el 9º semestre de comunicación. Entonces yo daba clases de comunicación y de televisión. Lo conocí, alguien me dijo que era muy simpático porque de frente era muy callado. Como tímido, ¿no? El cuate. Como tímido. O sea, todo el mundo le dice, a ver, cuéntame un chiste. Andrés es un comediante que tiene que disfrazarse y adaptarse y cambiar un poco el chip para poder trabajar. Y yo lo invité a Corea y me dijo, estás loco. Total que casi lo subía al avión cargando. Entonces, si algunas veces te vi realmente sufrir, era con el, ¿cómo se llama el personaje de Andrés Bustamante, el hooligan, al final de los Juegos Olímpicos, al final de las Olimpiadas, que llegaba a destrozar tu cabina. Todo, todo. Y, bueno, hasta te golpeaba en ocasiones. Me golpeaba de todo. Yo me acuerdo en, ¿dónde fue esto? Fue en Sydney, en el 2000, en los Juegos Olímpicos de Australia. Yo estaba recién operado y le dije, ten cuidado, no te vayas a subir en mi estómago. No, no te preocupes. Llegó vestido de, como de luchador de sumo. Sí, me acuerdo perfectamente. Fue en Corea, en Corea, en Corea, ya en Corea del Mundial. O sea, en 2002. Y tú no sabías realmente cómo iba a llegar, ¿verdad? Era una sorpresa para ti. Andrés y yo somos muy amigos, pero muy, muy amigos, pero nunca nos poníamos de acuerdo. Yo no sabía qué iba a ser él. Él tenía su pequeño cuarto, llevaba unas cajas enormes donde tenía todo perfectamente, bigotes, pelucas, todos sus personajes. Entonces le decía, ¿cómo vas, Andrés? Bien. Hoy en la noche tengo una sorpresa. Bueno, era todo. Yo estaba hablando con Menotti, con Valdano, con gente de fútbol y de repente aparecía Andrés Bustamante. Pero ahí en Corea me dice, mira, acuéstate, teníamos una escenografía muy coreana con jardín japonés, así muy bonito. Y se acuesta y él venía vestido de luchador de sumo, que en Japón y Corea son, bueno, son como dioses, ¿no? Claro, claro. Así, bordo, impresionante. Cuando pasó por el escáner de la entrada, los coreanos se doblaban y le hacían así, pensando que era de verdad. Él se ponía unas cosas y me dice, no, pasa nada, acuéstate, te voy a dar un masaje. Yo me acosté, me echó talco en todo el traje, después me empezó a echar agua y aceite en el traje y después se subió encima de mí. Cuando se subió encima de mí, digo, Andrés, te dije que me dolía. Ya cuando le dije, me dolía, ya me había pisado, se resbala, afortunadamente, cae contra la escenografía, yo caigo encima de él, yo le pegaba, pero era imposible porque tenía un... Claro, era de... una espuma, ¿no? Una espuma, impresionante. Total que tiramos media escenografía, pero me dijo, en mi uniforme fue a dar a la tintorería, me la regresaron igual. Así era, Andrés. ¿De qué te operaron? A mí me había operado la prósata. Esto nos duele. Me supongo. Duele porque dices, bueno, yo estoy recién operado y tener a un tipo así arriba de ti, trepado ahí, pisándote. ¿Y en la televisión? Y en la televisión. Yo le decía, Andrés, me duele, no importa, no te duele nada, te echa más talco y... así era, Andrés. Oye, José, ahora, ¿y luego la inclusión de Trujillo? Trujillo aparece en 1990. ¿Por qué te bronquean a ti de que tú... tú fuiste el que lo sacó a la luz, no? Porque, mira, yo te lo voy a decir como periodista. Nosotros sabíamos que había el tema de cachibules en el fútbol mexicano. Conocíamos selecciones que tenían jugadores pasados de edad, pero no teníamos los papeles con que demostrarlo, entonces no podíamos hacerlo. Sin embargo, una selección que se elimina para los Juegos Olímpicos y que califica, se empieza a comentar que tiene problemas de jugadores con exceso de edad. Empezamos a investigar, no solamente nosotros, también el Pelé con la Jornada investigó mucho. Y, a final de cuentas, salen actas falsificadas. Hasta ahí va todo. Hacemos dos programas. No pasa nada. La FIFA castiga a México a nivel juvenil. Campeonato Mundial Juvenil, que era donde había calificado México. Ok. Pero los directivos de aquel entonces se sintieron en su derecho de decir que la FIFA era una mafia, que tiene razón, pero se lo fueron, se lo dejaron en el Zurich, a Avalanche, que acababa de darnos en el Mundial de 86. Esto fue en 87, 88. Y, entonces, hay un choque fuerte entre la autoridad de FIFA y la autoridad de la Federación Mexicana de Fútbol. Y FIFA, y había una lucha entre el presidente de la Federación Mexicana y el presidente de CONCACAF, que era mexicano también, que era Joaquín Soledez Terrazas, agente de Guillermo Cañedo, por el poder de la CONCACAF. Ok. Este Soledez Terrazas llevaba 20 años y CONCACAF representa, pues, Estados Unidos, Canadá, México, todas las islas. El Caribe. El Caribe y la calificación al Mundial y el manejo de una... ¿Y Centroamérica también? Centroamérica también. De una confederación como es la confederación sudamericana, como puede ser la confederación, la UEFA, la Unión Europea. En fin, es un bloque de poder. Entonces, había lucha. Nadie platicó Cañedo, que pasa, descanse, que cuando se dictamina la sentencia sobre México, en el buro de FIFA, pierde la votación en el 5 a 4 para castigar a México en el Mundial de Italia. Y despedir a todos los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol. Se ejecuta, los despiden, México no va al Mundial de Italia, no se elimina para poder ir. Y entonces, bueno, pues, el sacrificado fui yo. Claro. Yo fui el antipatriota, yo tenía que haber sido expulsado del país, yo tenía todo. Y los ejes que usó la televisora de enfrente, que estaba de molesta... ¿Televisa? Sí, fueron a Hugo Sánchez y a Carlos Hermosillo para golpearme. Y bueno, en la Azteca aparecían las mandas siempre contra mí. Total que, a final de cuentas, si tú eres periodista y tienes un documento de ese tipo, tienes tres cosas por hacer. No, hay que haber sacarlo. Una lo puedes esconder, guardarlo. Otra, ir y chantajear a la Federación. Y la tercera, darlo a conocer. Lo tercero lo hiciste tú, que es lo más correcto y lo más decente. Nosotros nos juntamos, optamos por darlo a conocer, somos periodistas, era un tema delicado. ¿Con quién te juntaste? ¿Quién estaba en esa reunión? Estaba Carlos Albert, estaban compañeros de trabajo, laborbañanos, estaban gente, comentaristas. Éramos todavía el canal de gobierno, no le preguntamos a nadie del gobierno, ni mucho menos. Sacamos el tema, no nos castigaron por los programas de televisión, nos castigaron por hacer trampa. Porque la FIFA perseguía a los africanos, pensando que los africanos eran los que hacían trampa, porque ganan siempre los torneos juveniles. Resulta que no, que también los mexicanos hacíamos trampa. Y bueno, quedamos fuera de Italia y por lo tanto, vetados del Mundial. Oye, y... Fue un Mundial muy triste, lo tuvimos que hacer en México. Mandamos 15 personas únicamente a Italia. Y Albert y yo conocíamos protagonistas en México, con escenas de Andrés Bustamante desde Italia. Y ahí debuta Ausencio Cruz y Víctor Trujillo. Ok. Juntos, haciendo pareja. Les cuesta mucho trabajo al principio, poco a poco se van soltando, soltando y terminan bien. Y oye, después fue un éxito, ¿no? Después Víctor Trujillo, yo me lo llevo a Barcelona en 92. ¿Por qué finalmente terminaste bronqueado con Trujillo? Porque me recuerdo algunas declaraciones tuyas. No, con Trujillo... Lo acabo de ver hace poco a Víctor Trujillo. Trujillo y yo llevamos una relación muy buena, igual que con Andrés. Pero después de Sidney, de los Juegos Olímpicos del 2000, en Australia, cuando tuvimos una muy buena cobertura, él decide aceptar una oferta de Televisa y se va. Bueno, a mí me preguntan, poco tiempo después, qué opinaba yo de eso. Digo, bueno, al final de cuentas, Brozo es un payasito, puede irse a donde quiera. Algo como que no le gustó, pero ahí quedó nada más. No hubo bronca. No, para nada. Nos hemos saludado, nos hemos encontrado en el aeropuerto, en muchos lugares, y no tenemos ningún problema. Y con Andrés menos. Con Andrés, pues, él no quiso ir a los Juegos Olímpicos de China, porque no iba yo. Yo fui por ESPN, pero él no quiso ir. Como estamos ya, eso es congruencia, ¿no? Sí. Yo le invité a los Juegos, ahora a la Copa del Mundo de Sudáfrica, está por decidir, es posible que vaya. Y bueno, le dije, ¿por qué no nos juntamos antes de que Dios diga otra cosa? Claro. Y él hace sus shows, él hace sus videos. Y le va muy bien, ¿no? Para empresas. Y le va, no bien, súper bien. Oye, José Ramón Fernández, y de repente entras como director de noticias, bueno, te nombra director de noticias de TV Azteca. Yo trabajo un año y medio, muy desgastante, noticias, muy difícil, no porque tienes que hablar con serradores y eso, sino porque realmente las noticias en TV Azteca las maneja el dueño de la empresa. Él dicta la línea, él dicta exactamente lo que tiene que hacerse y decirse, y los demás operan y ejecutan. Entonces, bueno, pues, a base de un mail, esto se maneja así, esto se maneja así, listo. Y así se hacía. Yo trabajé un año y medio y cuando se acerca el Mundial de Corea, le digo a Ricardo, yo quiero ir al Mundial, perfecto, me voy al Mundial. Y regresando, pon a quien quiera hacer noticias y ya, yo no quiero estar en noticias. Era complicado noticias, mucho más gente, más difícil, yo traté de quitar los programas de sangre, que eran muy... Ciudades Nudas. Ciudades Nudas y todos los desaparecí, a algunos no les gustaron, a otros sí, pero bueno. Yo salgo de noticias, dejo noticias, me voy a deportes de regreso y ahí seguimos caminando hasta el Mundial de Alemania. Bueno, nos vamos al Mundial, meten mucha gente mano en el Mundial, suben gente que no era de mi agrado. ¿Te impusieron gente? Gente de espectáculos, por ejemplo, hacer eventos sociales en los estadios donde jugaba México afuera, invitar a los mexicanos a comer tacos, a emborracharse. A mí no me gustaba eso, yo quería hacer los Mundiales como los hacía y lo otro que fuera que lo manejara otra gente. Y de hecho así se manejó, pero se cargó al presupuesto de deporte. Salió bien porque nosotros con ventas ayudábamos a vender el Mundial. Y bueno, regreso a Alemania y como a las dos semanas me viene un ataque de divertículos. ¿Qué es eso, señor? Son, el intestino grueso se perfora y se mete alimento ahí y cuando te explota es muy fuerte. Yo me aguanté mucho, llego con peritonitis casi al hospital por aguantarme, aguantarme demasiado. El estrés, comes mal, no comes a tiempo, tienes presión, te llaman por teléfono, el minuto a minuto contra otra empresa. Que ya metieron a fulano, que mete tú, que es zutano, que... ¿Te ganó Televisa en Alemania? Yo no creo que nos haya ganado, yo creo que Televisa nos ganaba en los partidos, sobre todo de México. Porque le metían más gente y gritaban más. ¿Son mejor narradores o qué? No, yo creo que gritaban más, ellos se envolvían en la bandera y nosotros éramos un poco más objetivos, más serios. Entonces quizá la gente, el pueblo, quería fiesta y vamos con ellos. Pero en resúmenes, nunca nos ganaban. ¿Te gustan los que están hoy en día en Televisa, Luis García, te gusta? ¿En Azteca, Luis García? Sí, yo lo llevé a Luis García, es buen amigo mío, es buena persona, fue un buen futbolista. Yo narré sus inicios de carrera en los Pumas, después lo vi jugar en el Atlético de Madrid. Ha cambiado, ha cambiado porque su estilo es ahora de más, como te diré, parecen comediantes en lugar de narradores. Yo se lo dije en Twitter, le dije, Luis, dile a Jorge Campos que no se le entiende nada. Ayúdale, dile que hable español, que en México hablamos castellano. Claro. Dijo, es imposible, me dijo, es imposible. Pero bueno, es cosa de ellos, deportes fue desapareciendo, 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 hasta que se volvió una célula de noticias. ¿Te traicionaron? ¿Alguien te hizo un complot? Pues puede ser. Mira, mientras trabajas, tú te entregas a tu empresa. Yo venía desde la época del gobierno, de Inevisión, llevaba muchos años, cuando llega el grupo que compra la televisora en 93, nos quedamos, somos los únicos que nos quedamos de deportes, porque generábamos ingresos, trabajábamos con números negros. A mí me invita Ricardo Salinas a trabajar y me quedo con él. Pero, sí, a lo mejor, posiblemente yo duré demasiado tiempo, 37 años. Y hay gente que llega un momento que ya no te soporta, no te aguanta, o cambian ejecutivos. Y los ejecutivos son los que se involucran más. Te van buscando el camino donde lastimarte, donde fastidiarte. El problema es que Azteca y Televisa tienen una relación muy cercana a raíz de la Selección Nacional. Yo luché mucho por la Selección Nacional, porque no la teníamos. Cuando la tenemos, nunca pensé que fuera a cerrarse un círculo, porque era la joya de la corona, la Selección Nacional. Es un... produce mucho dinero, genera muchos ingresos, genera una gran audiencia, genera entusiasmo popular, patriótico. Y al compartirla, pues Televisa compartía parte de su corazón. Pero está dividiendo, está dividiendo. Está dividiendo, entonces dijo, pagas lo mismo, pero el mando lo tengo yo. Yo peleaba mucho porque fuera todo parejo, porque pagábamos lo mismo. Pero, te marginaban de las juntas para que los ejecutivos de cuello, o de corbata como yo les llamaba, ellos decían que sea todo. Ya cuando me lo llegaban, llegaba a mí, yo decía, no es posible, les vieron la cara. Claro. Déjenme ir a mí las juntas. Yo iba a las juntas, yo peleaba con ellos, al mismo nivel, porque hablaba el mismo idioma de ellos. Claro, porque tú conocías los fierros y el trabajo. Bueno, a Televisa le preocupa mucho, es una empresa muy grande, primero, enorme. Sí, sí, sí. En habla hispana es la número uno del mundo. Hace bien las cosas y en esos eventos invierte mucho dinero. Entonces, le preocupaba mucho a quién lleváramos nosotros. Le preocupaba mucho si íbamos a llevar a determinado jugador, o a determinado entrenador, o a determinado analista, o si Ponchito iba a ser tales personajes. Total, que ellos empiezan, esa comedia que era fina, elegante, sin albures, la van deteriorando demasiado, demasiado, demasiado. Con el ingreso de Eugenio. Sí, que es buen comediante, pero hacen papeles muy grotescos. Te lo encontraste en Alemania, ¿verdad? Lo encontré en Alemania. ¿Y qué pasó? Pues iba de neglige. Porque a la salida, porque a tu salida a Alemania, hablaste fuerte en contra de él, ¿no? Sí, creo que Atenas, fue en Atenas. En Alemania me lo encontré comiendo y vestido con un neglige, dije, Dios mío. Fui, lo saludé, le dije, señora, ¿cómo están ustedes? Y nada más se reí, me dijo, es de broma. Ya, sé que es de broma, pero en la vida todo se pega. Entonces, lo he saludado, no hay ningún problema con él. En realidad no hay problema con nadie, sino que hay lucha. O sea, ahí tú defiendes tu camiseta y tú quieres ganar la audiencia, quieres ganar el respeto del público y quieres ganar la credibilidad que vas teniendo. ¿Pero por qué saliste a Azteca? ¿Qué pasó? Salgo a Azteca porque regreso, tengo la operación, es una operación muy dura. Yo llego muy delicado al hospital, me opero muy rápido. O sea, me meten inmediatamente a la operación. Duró dos meses con una especie de bolsa especial, de colostomía, porque le cortan parte de los intestinos. Y puedes durar dos meses, seis meses, siete años toda la vida. Entonces, psicológicamente tendré en la cabeza algo terrible. Yo, por mi afán de trabajar, porque trabajo mucho, a las dos semanas de salir del hospital, fui a trabajar. Y un día, en protagonistas que teníamos al mediodía, siento que la mesa empieza a dar vueltas, me salgo del estudio y casi me desmayo de llegar a la oficina. Entonces, al dueño de la empresa, Ricardo, le impresiona mucho eso y me dice, no más, tienes que descansar, tienes que descansar, te voy a hacer un lado. Me hace un lado, me mantiene en la empresa, pero ya sin manejar deportes. Entonces, sí había ya mucha gente que estaba esperando el momento para quedarse con el área. ¿Cómo quién? ¿Algún hombre en especial? Pues mira, el director general de la empresa, Mario San Román, había montado un grupo de él para poder quitarte, apoyado por algunos comentaristas que pensaban que ellos podían ser los hombres importantes. No es fácil. No. Tienes que nacer para esto y sacrificarte mucho para esto. Sacrificas tu vida, a tus hijos, a tu familia, a todo, por dedicarte a ello. No nada más puedes salir a cara o al aire y darle tu carita bonita y listo, nada más. No, pues no es la media hora que uno sale. No, no, es muy difícil. Tienes que preparar, preparar, preparar y tener gente a tu lado muy buena. Hacer un equipo, aunque sea chico, pero un buen equipo. Total, yo salgo y para entonces ya tenía yo una oferta de ESPN y me voy a ESPN. ¿Te gustó el trato que te dio Azteca a nivel pantalla? ¿Te pegó Chapoy, por ejemplo? Por ejemplo, seguramente por órdenes de alguien. No me interesaba lo que dijeran, en absoluto. Sabía que todo era inventado, todo era mentiras. Porque a lo mejor yo también me había explicado o había dicho cosas fuertes sobre la gente que trabajaba alrededor del dueño de la empresa. Pero bueno, es parte de una salida. Quizá porque yo había durado mucho tiempo, no me lo esperaba así de golpe y menos cuando estabas enfermo o delicado de salud. Tuve que hacerme otra operación para quitarme la colostomía. Quedé perfecto. Me inventaron cualquier cantidad de cosas. ¿Drogas, dijeron, crees que eran drogas? ¿Le drogaste? No, pero nada. Tomaba salidones por el dolor de cabeza. No, era imposible. Para hacer eso tienes que, no sé, dedicarte a ello. Es muy difícil. No puedes trabajar si eres alcohólico, eres drogadicto. No, eso solamente lo inventan ellos. Sí existe eso en el medio, por supuesto que existe. Pero por supuesto que a mí no, conmigo no fue así. Yo tomaba pastillas, muchas pastillas para tranquilizarme porque yo era muy alterado. Pero bajo receta médica exclusivamente. A mí me drogó la empresa. Porque me veía cansado, entonces me inyectaban cada mes hormona de crecimiento. Por órdenes de la empresa. Cada mes me daban una inyección de glóbulos rojos para levantarme el ánimo. Eso sí son drogas. Esas eran las que me daban a mí. Inyecciones de hormona de crecimiento. Hasta que un doctor me dijo, cuidado que eso provoca cáncer. Claro, por supuesto, es una malformación de... Entonces, el médico que teníamos ahí, yo le dije, ni una más. No, pero es que tienes que estar bien para el evento porque tu imagen vende. Le dije, sí, pero ni una más. Ni una más. No, pues son órdenes, ni una más. Y como te pones a todas esas cosas, pues estorbas, estorbas. Y la empresa de enfrente, o sea, Televisa, yo en alguna ocasión me encontré a Emilio. Bueno, buen tipo, joven, apasionado del fútbol. Es el que maneja el fútbol de este país, ¿no? Sí, es el que maneja el fútbol de este país. Nos pusimos a hablar de fútbol y él fue el que me dijo, te van a traicionar. Te lo están preparando. ¿Así fue? Así fue. En Río de Janeiro, una junta de la OTI me lo dijo. Estuvimos platicando dos horas frente a frente los dos, en una reunión, en una cena. Y tal cual, como él me lo dijo, sucedió. Tal cual. ¿Y si odias a la América o era parte del show? Sí odio a la América. Pero odio más el entorno de la América. Todo lo que maneja la América. O sea, el que un equipo tenga el apoyo tan desmesurado de la televisión, el que un equipo se venda como si fuera un refresco, que se hable todo el día de él, que tenga su propia televisora, pues va por arriba de los demás. Por eso yo lo eché mucho para que Pumas, para que Chivas, se pusieran a la misma altura de la América. Y bueno, se logró. Hoy América es un equipo tristemente de baja calidad. José Ramón, elegí 10 temas para Bote Pronto. Lo primero que te venga a la cabeza. ¿Deporte? Pasión. ¿Amor? ¿Desamor? ¿Y mi visión? Mi casa. ¿Teve Azteca? Mi otra casa. ¿Honestidad? Total y absoluta. ¿Traición? Judas Iscariote. ¿André Marín? Hermano de Judas Iscariote. ¿España? Mi segunda patria. Hugo Sánchez. Hugo Sánchez, un mal técnico de fútbol. ¿Sudáfrica? Una aventura. José Ramón, gracias por estar en esta conversación. Me da mucho gusto. Me da mucho gusto. Eres un profesional, te admiro profundamente. Eres un hombre que has hecho historia en el periodismo deportivo de este país. Y yo como un reportero de espectáculos he aprendido de ti. Y también te he criticado. Gracias por estar aquí. Es válido. Buenas tardes, buenas noches. Eres José Ramón Fernández, yo soy Gustavo Adolfo Infante.